Me doy mil quinienta vueltas preguntándome qué hacer Me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer Busco indicios en las cartas de la borra del café Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe Me doy mil quinienta vueltas pero aún no sé qué hacer Mientras más preguntas hago menos logro responder Busco indicios en los cielos no sé si algo va a pasar Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral Y no tengo ni un mapa para seguir No tengo ni una coordenada Ni una brújula que diga dónde ir Oh no, cómo seguir Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino No tengo ni una brújula que diga dónde iré Me doy mil quinienta vueltas preguntándome qué hacer Me mareo y pierdo el rumbo cambiando de parecer Busco indicios en las cartas de la borra del café Le pregunto a los maestros en un ciego acto de fe Me doy mil quinienta vueltas pero aún no sé qué hacer Mientras más preguntas hago menos logro responder Busco indicios en los cielos no sé si algo va a pasar Le pregunto a las estrellas por si hay algún plan astral Y no tengo ni un mapa para seguir No tengo ni una coordenada Ni una brújula que diga dónde ir Oh no, cómo seguir Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino Llevo mil paisajes en la mente Miles de lugares que crucé Sigo dando vueltas eternamente No logro saciarme de esa sed Llevo un pasaporte de canciones Versos y armonías al compás Llevo una mochila de emociones Y no necesito nada más Por las noches cuando quiero solo por las noches Aparecen los fantasmas de la soledad Un derroche Siento que la vida es un derroche Y con ilusiones de verdad Ah, 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 ah de rencores, por las veces en que me fallé, pero también llevo mis amores, tantos los tesoros que encontré, llevo gratitud por todos lados, tengo buena suerte al parecer, guardo los regalos que me han dado, en lo más profundo de mi ser. Por las noches cuando quedo solo por las noches, aparecen los fantasmas de la soledad, un derroche siento que la vida es un derroche, vivo en ilusiones de verdad, las certezas siempre se disuelven, las certezas y la duda las destrona sin piedad, la cabeza trata de armar el rompecabezas, en el juego de la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un ser pequeño, parte de las cosas, y vivo en un puntito azul. Voy a la deriva, gira que te gira, en torno a un punto de luz. En un mundo grande, lleno de vacío, donde hay calor, también frío, en donde hay sombras y luz. Al anochecer, a veces me pierdo, me confunde la oscuridad. No logro entender, que no solo hay día, que la luz es solo la mitad, que la luz, la luz, la luz es solo la mitad. Soy solo un momento, un pequeño instante, y el tiempo es un vendaval. Voy a la deriva, gira que te gira, perdido en el temporal. En un mundo grande, lleno de vacío, donde hay calor, también frío, en donde hay sombras y luz. Al anochecer, a veces me pierdo, me confunde la oscuridad. No logro entender, que no solo hay día, que la luz es solo la mitad. Que la luz, la luz es solo la mitad. Que la luz es solo la mitad. Que la luz, la luz es solo la mitad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Árbol del Bosque. Árbol del Bosque. Árbol del Bosque. Llegaste desde otra tierra, Dejando atrás una vida, partiendo sin despedida Y escapando de una guerra, cruzaste la cordillera Atravesaste el desierto, tal vez llegaste al puerto Sin saber lo que esperaba, lo cierto es que atrás quedaba El pasado con sus muertos Tan lejos está tu historia, sepultada por el tiempo Que no le entrega ni al viento un pedazo de memoria Nunca buscaste la gloria, ni imaginaste el futuro Pero en aquel viaje duro, que te trajo a este lugar La vida empezó a brotar, como la yedra en el muro Celebro la diferencia y el festejo de color Y te doy la bienvenida con cariño y con fervor Que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción Y se trencen nuestros pueblos en una sola nación La 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 No trajiste casi nada, en tu equipaje pequeño pero bien guardado Un sueño desembarco en tu llegada, un suspiro, una mirada Un acento medio extraño, un vestido hecho de paño Y el sabor de tu sazón, quedan en el corazón Por más que pasen los años Y se viste de colores, nuestra tierra engalanada Pa' celebrar tu llegada y alejarte los dolores Y a tu paso crecen flores que entremezclan las raíces De todos esos países que en tu ruta se han unido Y que el tiempo ha convertido en telar de mil matices Se le erró la diferencia y el festejo de color Y te doy la bienvenida con cariño y con fervor Que se junten nuestras voces pa' que nazca una canción Y se trencen nuestros pueblos en una sola nación La 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 Abre los ojos, levanta la cabeza Que estar echado no está en tu naturaleza Muévete un poco, sacude la pereza Y date cuenta de que abunda la belleza Cambia la cara que nunca es para tanto Y si te sirve de algo suma hasta este canto Todos tenemos el corazón herido Pero eso es parte del camino recorrido Vamos, volvemos, cambiamos de nido En este viaje que parece sin sentido Quién sabe a dónde nos llevará la vida Pero entre tanto cantemos con alegría Y a... La depresión que te agarra y te domina Te falta litio y algo de serotonina La sensación de que todo está en la ruina De que la vida es una pálida rutina Con esa cara de pena ni te pesco Sal de tu cueva porque afuera hay aire fresco En la mañana cuando yo me despierto Respirando con el corazón abierto Si en la ventana el cielo está cubierto Armando formas por la nube me divierto Y aunque la luz aparezca tan sombría Yo sé que el sol está detrás con su energía Ya, pa' qué ponerse grave Abre los ojos, levanta la cabeza Estar echado no es tanto naturaleza Muévete un poco, sacude la pereza Y date cuenta de que abunda la belleza Cambia la cara que nunca es para tanto Y si te sirve de algo suma hasta este canto Oh 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 Llevo un cariño a mi cuesta que no me quiere dejar Es un recuerdo que pesa y me trata la horca Llevo unos ojos clavados que me miran del ayer Y aunque mire pa' delante nunca lo dejo de ver Llevo un recuerdo amarrado que no se quiere soltar Me va apretando de a poco y no me deja respirar Llevo unas cargas pesadas que ya no quiero llevar Como yo viajo liviano ya no la puedo arrastrar Una ternura me aplasta y me aprieta el corazón Se vuelve vino en mi boca y se convierte en canción Voy a cantar con la lluvia, con la montaña y el sol Furioso como los vientos, tranquilo cual caracol A ver si con estos versos se van pasando las penas Y se calienta la sangre por adentro de la vena Si uno no corta las cuerdas, las cuerdas lo cortan a uno Hay que cortarla de pronto y en el momento oportuno Como lo ayudará sufrir, aunque hay porque no se quiere soltar Y se Llevo una espina en el pecho que no me logro sacar Con su dulzura de rosa no me deja de clavar Llevo un amor desahuciado que se resiste a partir Y que de a poco me quita la fuerza para vivir Una ternura me aplasta y me aprieta el corazón Se vuelve vino en mi boca y se convierte en canción Voy a cantar con la lluvia, con la montaña y el sol Furioso como los vientos, tranquilo cual caracol A ver si con estos versos se van pasando las penas Y se calienta la sangre por adentro de las penas Si uno no corta las cuerdas, la cuerda lo corta a uno Hay que cortarla de pronto, en el momento por tu Si uno no corta las cuerdas, la cuerda lo corta a uno Hay que cortarla de pronto, en el momento por tu No corta las cuerdas, la cuerda lo corta a uno Las venas de nuestra tierra se están muriendo de a poco Lo digo y no me equivoco, pues es verdad, verdadera Bajando la cordillera, por entre rayos y truenos Avanza el caudal sereno, pero de pronto se mancha Interrumpida su marcha por causa de mil venenos Por causa de mil venenos se están pudriendo los ríos Y en miles de caceríos se están secando los sueños Algunos se creen dueños En su ignorancia absoluta Y así desvían su ruta siguiendo sendas de muerte Y con esa negra suerte la tierra misma se enluta Y así desvían su ruta La tierra misma se luta porque las aguas padecen Y así los tormentos crecen como la hierba cicuta Parece que ni se muta el hombre frente a este duelo Pues derrama sobre el suelo sus obras y desperdicios Desacrando a los oficios y el canto de los abuelos El canto de los abuelos es como el agua bendita Que con pureza infinita renace en cada deshielo Por eso mi desconsuelo al ver como se profana La belleza más anciana que nos regala la vida Y yace tan mal herida portando pestes humanas Y yace tan mal herida portando pestes humanas Sonido de Apocalipsis Sonido de Apocalipsis La confianza es un arte ciega No hay ningún radar que te ayude a llegar a ella No hay ni una señal en las estrellas Si esta noche es bella no preguntes más Te podrías pasar la vida entera Tratando de explicar cada cosa que te rodea Buscando respuestas verdaderas Si esta noche es bella no preguntes más No preguntes más Yo no sé por qué Yo no sé por qué Menos sé hasta cuándo Si esta noche es bella no preguntes más No preguntes más Si esta noche es bella no preguntes más Si esta noche es bella no preguntes más La confianza es como una semilla Puede germinar y brotar como maravilla Convertirse en pétalo que brilla Si esta noche es bella no preguntes más Si esta noche es bella no preguntes más La confianza es clara y transparente Hecha de cristal Es el más bello de los puentes Es una vez frágil y consciente Si esta noche es bella no preguntes más Si esta noche es bella no preguntes más No preguntes más No preguntes más Y por qué Y por qué Ven Y por qué No sé hasta cuándo Si esta noche es bella no preguntes más No preguntes más No preguntes más No preguntes más Dismissed Me mostraste el infinito adentro de tu mirada Y allí me pasé mil días, mil noches y madrugadas Mi cuerpo fue el templo tuyo y el tuyo fue el mundo mío Y juntos en el invierno fuimos calor en el frío Los ríos de las montañas con sus piedras ancestrales Fueron los testigos vivos del amor y sus rituales Y como los manantiales fuimos brotando a la vida Fluyendo con la corriente por tierras desconocidas Y si ahora nuestros caminos toman rumbos separados Yo le agradezco al destino por habernos encontrado Y por más que sea difícil soltarse y dejarse ir Sabemos que es ley de vida, morir para revivir Incluso vistiendo ropas supimos estar desnudos Y a pesar de las espadas nunca cargamos escudos En lo profundo del otro encontramos algo propio Y explotaron los colores como nunca leído copio El tiempo sabrá mostrarnos con calma y sabiduría Porque nos parece amarga ahora su melodía Y por más que nos parezca que todo es tan disonante Los acordes de la vida resuenan en cada instante La ventana de mis ojos jamás se van a cerrar Al misterio de tu luz que me enseñó cómo amar La ventana de mis ojos jamás se van a cerrar Al misterio de tu luz que me enseñó cómo amar Oh, 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 oh Música 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 ¿Qué sería, qué sería de nosotros sin la lluvia y su presente? Música ¿Qué sería, qué sería de la vida sin el agua, sin el agua que es la fuente? Música Música Sin el mar, sin el río y su caudal Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!